El día que con fiebre te amo, mariposa El tiempo pasa y los recuerdos quedan Sin ti solo hay veras y sufrí el viento Desde que mi princesa me daña Se falla lejos de lo con el viento Mariposa de mis noches Fierro y saña, tú es padre de nuestro amor Fierro y saña, mariposa de mis noches Fierro y saña 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 ¡Vamos! ¡Vamos!